Nuevamente el día de hoy la provincia de Bío Bío ha sido víctima de un atentado terrorista en la comuna de Quilleco. Afortunadamente nuestras policías actuaron a tiempo y están detenidos cinco personas, cinco terroristas. Esperar que ahora la rigurosidad de la ley los ponga tras las rejas. No podemos seguir dando pie a que actúen como Pedro por su casa, a que sigan intimidando a nuestra gente, a que sigan quemando maquinarias, quemando fuente laboral de trabajo para nuestra ciudadanía. Así es que estas son señales claras. Yo me alegro muchísimo y vuelvo a felicitar a nuestras policías por estar haciendo el trabajo.